¡Hola niños! ¡Soy Cuquín! ¡Uy, qué hojazos! ¡Pero bueno! ¿Pero cómo estáis tan atentos? Vale, vale, pues empiezo, empiezo, porque hoy vamos a hablar del agua. ¿Sabéis que en el planeta Tierra hay mucha cantidad de agua, verdad? ¡Uy, mucha más que Tierra! ¡Sí, mucha más, mucha más! Sí, porque ya veis que hay agua en los mares, en los océanos, en los ríos, en los lagos, y también hay agua en forma de nieve, arriba, arriba en las montañas, ¿a que sí? Y también hay agua en forma de hielo en los glaciares, en los icebergs, hay mucha cantidad de agua, claro, claro, pero ya veréis que yo pensaba que el agua, por ejemplo, esta gotita que estaba aquí en el mar, que estaba siempre en el mar, pensaba yo, y no, 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 porque he preguntado a esta gotita precisamente, que se llama Benita, Benita, mira, estos son los cuquines, son los niños que vienen a verme todos los días, y podemos acompañarte en tu viaje, ¿verdad? Que me has explicado antes que eres una gota muy viajera, y que querías explicárselo a ellos también. Vamos con Benita, chicos, venga, pues veréis, Benita estaba aquí en el mar, uy, a ella le gusta mucho estar en el mar, porque juega con los delfines, y con los peces, con las medusas, con todos, y lo pasa fenomenal en las olas, ay, menudas olas, cómo se da ella a volteretas, que bien lo pasa. Pero, claro, hay una estrella que da luz y también calor a nuestro planeta, que es el sol, mirad cómo suda el sol, uy, qué calor, ay, qué sudada está pegando, pobrecito. Pues ese calor hace que un poquito de este agua, no solo la del mar, eh, la de los ríos y todas esas que hemos dicho, también un poquito, se transforma en vapor de agua y sube, 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 sube para arriba. No se ve porque es muy pequeño, eso, sí, sube así en forma de vapor y sube para arriba, hasta que se enfría y se condensa. Eso quiere decir que se vuelve a convertir en líquido. Mira, ahí está otra vez Benita, ¿la veis? Benita, hola, ¿qué haces ahí en esa nube? Uy, qué cara de simpática tiene además la nube, ay, qué maja. Pues ahí Benita está con otras gotas minúsculas, diminutas, ahí están todas. Ay, viene el viento y las lleva y las trae y todo por ahí, hasta que de repente, pues, se va enfriando, claro, se va enfriando y eso hace que las gotas se vayan juntando. Tienen frío, se juntan unas con otras y van haciendo gotas más gorditas, ya no son diminutas y minúsculas. Ahora cada vez pesan más, pesan más, pesan más, hasta que se caen, ¿sí? Precipitan, caen en forma de precipitación, en forma de lluvia. ¿Veis ahí a Benita? ¡Hala! Ahí va Benita con todas sus amigas. Cae ahí encima de esos árboles, ¿veis? Encima de este campo y así va el río. ¡Mirad a Benita en el río! ¡Hala Benita, pero pues sí que viajabas tú, eh! ¡Mírala! ¡Mírala ahí por el río a Benita! Y ese río vuelve al mar. ¿Habéis visto? ¡Menudo viaje, eh! Pero es que Benita vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a dar el sol, se vuelve a evaporar, se vuelve a enfriar, se convierte en líquido otra vez, vuelve a ser una nube con otras gotas diminutas. Esas gotas se enfrían, se van juntando unas con otras, unas con otras, unas con otras, pesan mucho y vuelve a llover. ¿Pero qué pasa si se enfrían tanto, 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 que llega a cero grados o menos? Pues que entonces, Benita, ya no va a ser una gota, va a ser un copo de nieve. ¡Ay, qué ganas tengo yo de que nieve! Es que este año en León no he visto la nieve en la ciudad. ¡Ah! No la he podido ver, no he podido hacer mi muñeco de nieve como todos los años. Pero otras veces, Benita, en vez de caer en forma de nieve, forma parte de una piedra de hielo que se llama granizo. ¡Oh! ¿Habéis visto granizar alguna vez? ¡Uy, madre! No es así como la nieve que cae suavecito. Parece que caen canicas del cielo y tenéis que poneros debajo de algo para que no os den esas canicas porque os hace un poquito de daño. A veces caen unas pelotonas de hielo muy grandes y dejan toda la marca en el coche y rompen cosas. ¡Madre, madre! El granizo. ¡Ay! Le da las frutas de los árboles y les deja unos bollos. ¡Ay, pobrecina! Pues ese granizo y esa nieve caen también a la tierra, ¿verdad? Y la lluvia y todo. Ese agua que cae en la tierra se filtra, se filtra, se filtra. Y mirad, ¿veis que va agua por ahí debajo de la tierra? Son las aguas subterráneas. Van por ahí, sí, todo el agua que se filtra del terreno y otra vez va al mar. Y otra vez vuelve a empezar Benita. ¡Qué trajín se trae la mujer! ¡Ay, Benita! Pues a ver si te dejan descansar un poco, ¿eh? ¡Madre mía! Pues nada, chicos, este es el ciclo del agua. Espero que os haya gustado. ¡Hasta mañana, cuquines! ¡Gracias!